¡Ven! Me gustaría tener otra ilusión Diastracía Casi también yo porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi también yo porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Volver a enamorarse sin acabar Con un amor que ya se ha terminado En el cielo nunca en el lugar Cada, cada religión lo pasamos Si tú lo has conseguido, dime no ¡Vamos! ¡Vamos!